... Desde 2012, en Leroy Merlín hemos puesto en marcha un programa de acción social... ...a través del cual acondicionamos hogares en los que niños y ancianos... ...se encuentran en riesgo o situación de exclusión social. ¿Por qué me gusta dedicarme a proyectos de acción social? Pues porque me gustaría que si en algún momento me encuentro yo... ...en una situación difícil, me gustaría que hubiera alguien para ayudarme. Me hace sentir bien, yo animaría a todo el mundo a que se apuntara a hacerlo. El primer beneficio considero que hemos tenido es el sentimiento de responsabilidad... ...por parte y satisfacción de los equipos de tienda. Sentirse importante en algún proyecto tan relevante como liderar un proyecto de RSI. En 2015 han participado 45 tiendas que han desarrollado 56 proyectos... ...y han implicado a más de 480 voluntarios... ...gracias a los cuales se ha contribuido a la mejora del hogar de más de 1.100 personas. ...en ellos se han invertido 528.000 euros y más de 1.130 horas de voluntariado. Para mí es una valoración muy importante la que me está ofreciendo L'Eloy Medlin... ...ya que gracias a ellos he podido partir desde cero con mi familia en un nuevo hogar. La colaboración de L'Eloy Medlin con Provivienda nos ha ayudado a hacer de las viviendas... ...que buscamos para las personas que llegan a nuestra asociación... ...hacer de estas viviendas más hogar. Nos ha ayudado también a construir espacios de intimidad... ...que muchos niños puedan tener habitaciones para hacer sus deberes... ...niños que no han tenido en otras ocasiones un espacio para ellos solos. Y nos ayuda sobre todo a contribuir a conseguir nuestra misión... ...que es mejorar la calidad de vida de las personas... ...que no tienen un alojamiento digno y adecuado. L'Eloy Medlin con Provivienda